Conoce las reflexiones de los más reconocidos líderes de la televisión mundial, académicos y estudiosos de la comunicación televisiva sobre los retos de los medios públicos ante los privados en TV Morfosis, serie que amplía el debate sobre los nuevos paradigmas de la industria audiovisual a raíz del vertiginoso cambio tecnológico de nuestros días. Se hablaba de que la televisión es cosa del pasado. TV Morfosis, lunes, martes y miércoles, 21 a 30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.